Pero si algo me dejó muy claro Jaime Lozano en esta conferencia es que de verdad va a apostar en esta fecha FIFA, aprovechando dos rivales importantes, en tratar de encontrar su once ideal y hacer el menor de cambios posibles entre los dos partidos. Por eso acá, Baffer y yo con lo que hemos investigado, les vamos a presentar el que creemos podría ser el mejor once ideal para esta fecha FIFA de Jaime Lozano. En la portería, bueno, no hay más, ¿no? Guillermo Ochoa, los centrales, César Montes y Johan Vázquez, que por cierto, hoy entrenó al parejo, es una buena noticia, está disponible. Por derecha, Kevin Álvarez, me parece que pasa mejor momento que Jorge Sánchez. Por izquierda, Jesús Gallardo, que ha robado en esa posición. El medio campo con Edson Álvarez, Luis Romo y Luis Gerardo Chávez. Y el tridente que imaginamos con el Chucky Lozano, con Uriel Antuna y con Santi Jiménez Maferro. Y que ahí, la verdad, pudiéramos pensar en hombres como, bueno, Yorbelín Pineda y Henry Martín. Creo que el mismo César Huerta. Eric Sánchez, lo ha hecho muy bien cuando entra. Insisto con el comentario de que en este momento, y creo que es también a lo que tú te refieres, que no se ha guardado nada en esta convocatoria. Tiene a lo mejor de lo mejor y ya sin pretextos de si no tenían club, de si estaban lesionados y demás. Jaime, hoy por hoy, tienen los mejores mexicanos en la plantilla. Y le estamos haciendo el paro al Jimmy de que no agregar todavía a Julián Quiñones, porque ese sí que va a ser un gran problema. En la conferencia, de verdad, se cansó de dar halagos a Julián Quiñones, de decir que es un jugador que le va a dar algo diferente a la selección, que es un plurifuncional, donde le gusta. Híjole, va a estar buena la batalla una vez que esté convocado también Julián Quiñones, que será a partir de la fecha FIFA de noviembre. La conferencia de noviembre va a estar más interesante todavía con el tema del centro delantero. ¿Les gusta el once? Con Romo, no está Erick Sánchez, no está César Huerta, los Cortizos, los Marcel, etcétera, tendrán que esperar por minutos. ¿Te gusta, Ruso? Me gustaría ver a Huerta, entiendo que en el sector izquierdo, que es donde mejor se desempeña, va a tener a Lozano como competencia directa, pero me gustaría verlo, igual si se puede desempeñar por la derecha, habría que ver, ¿no? Y en el mediocampo sí me gustaría ver a Erick Sánchez o a Marcel o a Córdoba en lugar de Romo, parece que ahí se habría. Alguien más lúcido, ¿no? Digo, aunque le ha funcionado y le gusta lo de Romo, pero cuando ha jugado Erick Sánchez, se da a notar. Entonces, digo, es lo que piensa el técnico, pero a nosotros, bueno, a mí coincido, me gustaría más Erick Sánchez en esa zona. Sigue con cierta base de los olímpicos, ¿no? A mí lo que me queda claro es que Edson y Romo no los va a mover. Y Edson o Romo, ¿por qué a los dos? Porque se van a estar cambiando. Hoy por momentos se va a adelantar Chávez y va a hacer dos contenciones cuando tenga que sufrir un poco, saber sufrir en los partidos, pero uno se va a meter de central, de tercer central, lo saben hacer muy bien. Son sus dos jugadores claves para mí. Sí me gustaría ver a Huerta de inicio, me parece que anda mejor que el Chucky y por mucho. Y el caso de Córdoba hay que buscarle a Comodo, es que ahí competen. Caramba, qué buen problema estamos, qué buenos problemas estamos discutiendo aquí cuando no sabes a quién poner o a quién critas porque nomás juegan once. Y si el partido está cerrado, ¿no? Orbelín, Córdoba, Huerta. Son buenos futbolistas, claro. Nuestro fútbol, nuestro deporte, nuestras emociones, las tienes y vives en VIX. No pierdas detalle de nuestra amplia oferta deportiva y descárgate VIX para encontrar mejor contenido alrededor de tu pasión.